Hoy te vamos a contar cuáles son los ingredientes de hepatagina. ¿Estás listo para aprender? Hepatagina ayuda al hígado a mejorar la producción de bilis y eso permite que los alimentos no nos caigan pesados. Bien ahí, pero hepatagina es mucho más que eso. Del alcaucil se obtiene un alcolaturo que actúa como protector del hígado. Y la boldina cumple un rol clave. Junto a la zanahoria y el mentol ayudan al proceso digestivo. Todos ingredientes de origen natural. ¡Qué noble es hepatagina! Ya pusimos nuestro hígado en modo hepatagina. Ahora, a disfrutar. Con hepatagina, sentite siempre bien.